Y ya llegué de correr y veo mi carita hermosa, ahora lo hice más difícil porque, bueno, mañana me las voy a llevar para que vean lo que hago, es como que de regreso o de ida es lo mismo, hay como que un cerrito, entonces ya de venida me subía y me regresaba, me subía y me regresaba hasta que llegué al final y sientes como te trabajan las pompis y como te trabajan las piernas, pero de verdad que te cansas muchísimo. Ahora sí me voy a hacer mi licuadito, de pura fresa porque no he ido a comprar nada más, pero ya me lo estoy saboreando, así que dejen preparármelo. Y ya me quedó mi licuado y no tiene mouser, me quedó súper, súper rico y veanme que me adota. Mi esposa está durmiendo, se está echando un coyotito. Me voy a tener que bañar de volada porque ya nada más me quedan 45 minutos para arreglarme, que ya saben mis arreglados porque estoy bien fachas, pero bueno. El intento se le hace. Y además que el asunto ya huele mal y así ya me siento como que revivida, no. Ya me siento, ¿cómo se dice? Revivida, no. Ya me siento nueva otra vez. Así que déjenme echarme un baño. Les voy a enseñar cómo se está durmiendo. Ok, y ya nos vamos a dejar los carros que ya ven que no me gusta ir para allá. Y como vamos a dejar los dos, pues mi esposo está manejando el otro y yo este. Así que, pues allá, cuando esté allá, nos vemos. No creo tardarnos mucho porque nada más los vamos a dejar y nos van a prestar otro en lo que están haciendo o lo que tienen que hacer con los carritos. Este bilet de Bisu me encantó. ¿Ven qué bonito? Y ya saben, la chonguda de Kenia. Así me voy a poner la chonguda. Porque no salgo de los chongos, pero son los más cómodos ahorita. Y más porque no me lavé el pelo. Es mi segundo día y me puse el shampoo seco, pero no es lo mismo. Ya mañana me lo lavo y me lo pongo bonito. Eso espero. Así que nos vemos en un ratón, muñeconas. Vean por qué las alergias están tan feas. No sé si alcancen a ver el parabrisas y toda la cosa esa que está cayendo. Yo creo que es el polen o algo de los arbolitos que es lo que nos provoca las fregadas alergias. Porque ya empecé ahorita, pero ojalá. Y no me sigan por qué. Les dije que esa pastilla que mi esposo me dijo no me funcionó. Me dio mucho sueño y me sentía toda floja. Pero ya estamos aquí. No estamos esperando a que venga alguien. Estamos aquí. Estamos esperando a los muchachos que nos está ayudando. Y así es como se ve. Estoy en una silla. Ya las marié. Ok, y ya dejamos nuestros carritos. Nos prestaron este. Y está igual de bonito. Vamos a ir a Best Buy porque en el canal de... Ay, cómo se ve que no los veo, ¿verdad? Pero en el canal de Isabel Vlogs, vi que ella agarra la cámara con un... Es como un palito. Y se me hace como que más cómodo. También lo vi en el canal de... Tu casa, mi hogar. Mi hogar, tu casa. Como se diga. Y también ella tiene el palito. Así que voy a ir a buscarlo. Porque luego como que cansa la mano y no tiembla mucho la cámara. Así que si compras el palito, bien a gusto con él. No sé dónde ellas lo hayan comprado, pero me imagino que en Best Buy. No te más. Así que voy a ir a buscarlo. No sé si alcancen a ver. En este... En esta camioneta hay una señora acostada. Les voy a mostrar sus patitas. Ay, ya la movió. Sus patitas están ahí. Qué atrevida. ¿Qué se creen? Que este menso Best Buy no estaba abierto. Bueno, estaba abierto, pero la línea de teléfono, no sé qué tanto ahí, no servía. Así que estaba cerrado. Vamos a ir a Walmart. A lo mejor lo tienen por más barato. Y si no, pues voy a traer un lápiz para mis prestayas porque sigo sin encontrar uno. Así que mejor Walmart. Ojalá y lo pueda encontrar. No lo encontré. No sé dónde lo hayan comprado. Solamente está este, pero no creo que sea esto. Es como un selfie stick y es el mismo que yo tengo. Así que no creo que sea. Porque el que yo les vi a ellas era bien chiquitito. Pero ya les estaré preguntando. Porque aquí ni cámaras tiene. No tiene puras computadoras, pero no cámaras. Dejen seguir checando. Voy a encontrar esta que es un iPad mini y está súper bonita. Si vieran la calidad. A ver si para Christmas me la compra aquí el joven. No creo porque. No sé cómo voy a estar el asunto del moni. Pero pues ni modo. No encontré nada. Ni modo. Ya. Voy a usar mi selfie stick. El señor se me quedaba bien. Mira todas las cositas que tienen para los perritos. Para Pepe. Mira si está chulo para mi Pepe. O este de la calaverita. O este de las calaveritas. Qué chulada. No tienen para los otros destroyers. ¿Mi chulada? Y va a bailar dieta. Estamos aquí en Red Robin. Son unas hamburguesas porque mi esposo tiene muchas ganas de las papas. Así que. Pero no voy a tomar ni una cerveza. Nada más puro tecito o agüita. Y vamos a ir a las alitas porque ahora son dos por uno. Pero mi esposo se le antojó más la hamburguesa con las papas. Así que aquí vamos. Aquí. Y esto es lo que voy a pedir. A mí me gustan nada más las hamburguesas regulares. Nada que le pongan ahí extra y que cosillas. No. Están todas estas. Y no les enseñé el lugar. Lo bueno que no hay gente. Bueno si hay gente pero no mucha. Nos sentamos en el bar. Y ya llegó mi. Esperenme. Thank you. Thank you. You're very welcome. Y ya llegó mi hamburguesa. Vean que rico. Voy a tratar de no comerme todas las papitas. Aunque no se los aseguro porque estas saben deliciosísimas. Y nos pedimos exactamente lo mismito. Así que provechito. Dejen enseñarle que es lo que tiene adentro. Tocino, carne, queso. Yo lo pedí con Swiss cheese. Y mi esposo con. Pepper Jack. Pepper Jack. Así que mi tabasco no puede faltar. Y provechito ahora sí. Voy a enseñar como me gusta preparar la quechop. Le pongo pimientita. Le pongo tabasco. Y ahora sí a comer. Si es que no la han probado así, se las recomiendo. De verdad que sabe riquísima. Si es que les gusta el chilito. Vamos a querer ir a esos que le encanta todo lo que se mueva así con el viento. Y le encanta el agua. Y ya se los voy a enseñar. Es como que puras cosas de aluminio. No sé. Ah, vean los pescaditos. Se ven chulísimos. Nos gustó esta. Ay, güey. Nos gustó esta banca. Que es como de colorcitos. Pero está en mil dólares. Mil dolarontes. Pero se ve súper chula. Y vean. Se mece. Vean qué bonitos. Se ven con el viento. Cómo se mueven. Ay, me encantaron. No sé ni cuánto estén. Vean este azul. El verde. El verde está padrísimo. Vean la carrera que nos acabamos de encontrar. En este. Que es como de puras cosas viejitas. De los tiempos de antes. Y es una carrera. Me súper encantó. Y miren los lentezones locos que me acabo de comprar. Que son como de mosquita también. Pero están súper, súper grandes. Y me gustan estos. Porque cuando no te quieres maquillar. No se te ve nada. Ni la ceja. Ni nada. Y mi esposo me compró este broche. Permíteme. Este broche. Que es de un lipstick. Vean qué bonito. Ay. Y mi esposo se compró esta cadenita para sus. ¿Cómo se llama? Para sus medallitas. Así que fue todo lo que compramos. Y me encantó mi broche. Y me lo voy a poner en la chamarra de mezclilla. Para que vean chulísimo. Vean estos espantapájaros. Qué bonitos se ven. Y son pantalones de mezclilla reales. ¡Aaah! Están chulísimos. Vean esto. Qué hermoso. Están todas las casitas. ¡Oh! Esto es un sueño. Vean el tren. ¡Wow! Y vean este de Navidad. Es un sueño. Todas las piezas las venden separadas. ¡Ay, Dios mío! 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 Vean este otro. ¡Vean las montañas! No, yo aquí me quiero quedar a vivir. Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida. Bueno, no es cierto. Fue la arena blanca. Pero este es lo segundo más bonito, vean. Ok, íbamos llegando de la calle. Fuimos a Walmart porque necesitábamos algunas cositas. Ya las acomodamos, ya todo está en orden. Y no les enseñé mi planner que me compré de Kate Spade. Ahí en las tiendecitas donde andábamos. Y vean, qué bonito está. Principalmente lo compré para apuntar los saludos. Y para apuntar los que cumplen años y no se me vaya a pasar y felicitarlos. Se los voy a enseñar, siento que está súper bonito. Me costó 18 dólares, estaba en 38. Y este color como que menta a mí me súper, súper encanta. Y vean, todas las cosas bonitas. No sé, Kate Spade es una de las marcas que siento que es súper, súper así como que femenina. Como que está chulísimo. Así que ya tenemos nuevo plano. Y me llegaron dos cajitas de Octoly. Y se los voy a enseñar. Es este enjuague. No, no enjuague. Reparador para el cabello. Y hablaban muy bien de él. Así que lo voy a probar y ya les voy a estar dejando saber. Y vean mis uñas, no se han despintado. Qué buen esmalte. Y me llegó este otro. Que ya no recuerdo qué es. O creo que es una crema de Anew. Ajá. Y esta es la que como que quita manchitas. Porque es, dice, que te pela. O sea, donde te la apuntas, donde te la apuntas. Donde te la pones te va pelando para que las manchitas se vayan haciendo como que menos, menos vistas, menos, vistas, menos negritas. Y la ceja ya se me despintó. Tengo que ir a comprar mi lápiz que se me ha olvidado. Y me la estoy haciendo nada más así con pura sombra. Así que por eso estoy sin ceja. Estoy emocionada de probar esta. Ya les voy a dejar saber si sí sale buena o no. Pero les repito. Si ustedes no han aplicado para esa página y están haciendo videos. Háganlo. Porque vean. O sea, puedes hacer reviews. Puedes ver si funcionan. Y por gratis. Me voy a poner a contestar algunos de sus mensajes. Y es lo que voy a hacer. ¿No se creen que les dije que era cremita? No es crema. Son como toallitas. Ya voy a estar viendo cómo se las pone uno. A ver. Dice que para mejores resultados. Aquí lo voy a poner. Bueno. Para mejores resultados te los pongas un día sí y un día no. Ya sea en la mañana o en la noche. Esto es interesante. Les voy a enseñar las toallitas. Miren. Son toallitas. Así que. No sé. Suena bien. Suena bien el producto. Pero ya les voy a estar dejando saber. Hola mis hermosas. Y ya me les desaparecí por un rato. Ya van a ser las nueve. Por mi libro para leerles un parrafito de esas hermosuras. Esos hermosuras textos. Ok. Y ahí les va mi párrafo. Si no es que el preferido. Uno de los preferidos. Y hasta me hace llorar. Bueno. A mí todo me hace llorar. Pero ahí les va. Se llama. Recuerda a quiénes sirves. En los días de que un helado costaba mucho menos. Un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en la mesa. La mesera puso un vaso de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado con chocolate y maní? Preguntó el niño. 50 centavos. Respondió la mujer. El niño sacó la mano del bolsillo y examinó las monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solo? Volvió a preguntar. Algunas personas esperaban mesa y la camarera ya estaba un poco impaciente. 25 centavos. Dijo bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo. Dijo. La mesera le trajo el helado. Puso la cuenta en la mesa y se retiró. El niño terminó el helado. Pagó en la caja y salió. Cuando la mesera volvió a limpiar la mesa, le costó tragar saliva al ver que allí, ordenadamente junto al plato vacío, había 25 centavos su propina. Y esta es la reflexión. Muchos valores se reflejan en la conducta de los niños. ¿Qué aprendió la mesera en la historia anterior? ¿Cuál es la actitud apropiada para servir a los demás? Y este párrafo a mí me hace llorar, me hace sentir feliz a la vez. Porque me hace llorar porque es cierto. O sea, ahorita ya las personas ya no tenemos paciencia con los demás. Ya somos muy groseros. Somos altaneros. Ya como que nos volvimos muy egoístas. Solamente pensamos en nosotros. Y me da alegría porque es cierto. Lo que nosotros le inculquemos a nuestros hijos es lo que van a reflejar. Y es lo que van a seguir. Es la forma en que ellos van a crecer. Y es la forma en que ellos van a actuar. Así que me parece un capítulo preciosísimo, preciosísimo. Yo siempre he creído y Dios sabe que cuando yo llegue a tener bebés, porque los voy a llegar a tener, yo les voy a inculcar muchos valores. Les voy a inculcar a ser pacientes, a ser amorosos con los demás. Porque es verdad, todos somos hijos de Dios y todos merecemos respeto. No importa si tienes dinero, no importa si no, no importa si tienes educación, no importa si no. Y pues sí, ese me pareció hermosísimo. Y como estuvo cortito, les voy a leer otro. Dejen encontrarlo. Ok, ya lo encontré y este también está bellísimo. Dice, imaginar soluciones. En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. De repente, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. El otro cogió una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿Cómo lo hizo? El hielo está muy grueso. Es imposible que haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un abuelo y con una sonrisa dijo, Yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Reflexión. ¿Se está equivocado cuando se afirma que algo no se puede hacer? ¿Acaso no es intentando lo imposible como se genera la mayoría de inventos de la humanidad? La creatividad surge en los momentos difíciles. Y es cierto. Así el mundo entero, así tú, quien sea que te diga, no puedes, sí puedes, siempre puedes y vamos a lograr hacer, vamos a lograr hacer lo que nosotros queremos. Así que aquí no hay barreras, aquí no hay fronteras. Todo lo que ustedes se decidan lo pueden hacer. No hay edades, no hay nada de eso. Eso no existe. No existe cuando tú quieres hacer lo que te propones. Así que ahí se acaban mis versículos que de verdad me encantan. Déjenme saber si quieren que les siga leyendo porque yo me emociono y me transformo y a mí me encanta, me encanta todo lo que, lo que te haga querer ser mejor ser humano, lo que te motive a querer ser mejor ser humano. Todo eso a mí me fascina pero a lo mejor muchas no. Así que déjenme saber si quieren que les siga leyendo mis parrafitos y ya me lo voy a traer el, el, el otro libro. Y si es que ya subí el video para ese entonces, no sé cuándo subirlo, si el jueves o el martes, ustedes ya se dieron cuenta de lo que nos está pasando. Pero eso, eso no, no nos va a impedir salir adelante otra vez. Traigan todo, todo, todo lo que, las pruebas que nos quieran poner, aquí estamos porque las vamos a vencer. Esto no es, esto solamente hay un pequeñito, una piedrita que tenemos que saltar, pero vamos a salir triunfadores siempre, siempre con la mano de Dios y él por delante. Así que si están pasando por una situación así difícil y sientes que te estás ahogando y sientes que no la vas a librar, tú ponte en las manos de Dios porque él todo lo puede. Y siempre recuerda que lo que tú te propongas lo vas a hacer. Así que ya me voy porque si no, voy a empezar a llorar otra vez. Soy bien llorona, bien llorona y más porque ya no tardo mis días feos. Me voy a ir a ver la novela a ver si se me olvida el sentimiento. Así que ahorita nos vemos. Creo que ya me voy a despintar la cara, pero vean, no pongan atención a mi cega. Vean la quemadota que todavía la tengo ahí como que viva. Me duele un montón, a lo mejor en la cámara no se ve mucho, pero ¡Uy! ¿Y qué creen? Que me estoy tomando una copita de vino porque tenía ganas de algo dulce. Me iba a aventar un iced coffee que compré. Dejen enseñárselos cómo es. Miren mi Oliver. Este sí me sigue para todos lados. ¡Ay! Ahora no me siguió. Siempre me hacen quedar mal mis perros. Ahí está mi vinito, pero les voy a enseñar el iced coffee que compré. ¡Oh! Y se ve delicioso. Así que nada más le pones así como que hielito y listo. Y ahí está Princess y aquí está mi colección bello y en mocho. Y el tremendo Oliver. ¡Uy! ¿Y dónde está Pipitas? ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está chico-tetas? ¿Diles hola tuyas, papá? ¿Diles hola tuyas? Diles tú hola, Oliver. Diles. ¡Hola, muchachos! ¡Hola! Así se me figura que tiene los ojos y les... ¡Hola! Bueno, dejen prender la tele porque se quedó bien buena la novela de las nueve. Donde se iba a quemar el abuelito. ¡Hola! 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 ¡Hola!